y de ahí caí en otro mundo cuando caí en coma en otro mundo ahí pude ver a mi papá que está muerto tú crees que ahí donde tú fuiste buscar esa vela de un trabajo puesto si aparte de la vela que más había ahí habían como una vaina como estrella por una estrella de que estrella diabólica y vainas raras yo cuando adentraba los médicos siempre me decían por la mañana vamos vamos adentrar contigo para que lo vea antes que lleguen los superiores yo le decía cesarín cesarín tu mamita aquí contigo abre los ojos para que me vea yo le decía a él para ver si él podía despertar saludo mi gente sean todos bienvenidos una vez más a este canal en el crédito y mi gente el día de hoy nos encontramos en samaná con un joven llamado cesarín que ha vivido un fuerte testimonio lo cual por lo que me contaba estas de cámara causa a una brujería vivió un suceso y dentro de ese suceso pasó a otro mundo y vio cosas diferentes a lo que hay aquí y lo que como lo conocemos los humanos como el mundo físico que podemos ver y el día de hoy vamos a conocer que realmente fue lo que vio como empezó todo esto como te sientes cesarín yo me siento bien gracias a Dios cada tiene 24 24 años de que lugar de samana eres pero ya grumo esta historia donde dice que durante un tiempo en coma y lo que en ese transcurso de tiempo durante pasarte a otro mundo yo creo que tú me cuentes desde el inicio como empezó todo eso me ayudo de la cámara eso comenzó ese día también en el caletón en la playa en los yagrumos estaba una señora estaba arreglándose tejiendo unos cabellos y me dijo tráeme una vela de esas que están ahí había mucha mucha velita prendía y yo fui y arranqué una cuando yo arranqué una la primera vez señor usted sabe que verdad me dio un calor frío como que si había estado cayendo nieve y yo fui apague las otras ahí de una vez llegó el alcalde que es de mi barrio el alcalde que le llaman cuero chivo y me dijo vente va a 400 pesos para que tú me tumbe uno coco en esa mata yo me subí me subí normalmente como siempre y cuando yo me subí arriba en la mata que yo me senté la primera penca la penca todita se murieron me salí de la mata el coco y lleva cayendo y en el aire me dijo me dijo algo gírate para atrás y yo me gire para atrás hice así y de un fifla en el aire caí de pie y de ahí caí en otro mundo cuando caí en coma en otro mundo y ahí es lo que había gente buena gente que me quería al fin y al cabo en ese mundo es mejor que aquí porque ahí pude ver a mi papá que está muerto mi papá me dijo mi hijo y tú qué haces aquí pero fue exactamente con desde que tú caíste tú pediste conocimiento como cuando yo caí caí en coma caí en el otro mundo ahí era el primer día mío que yo había caído en ese mundo si fue inmediatamente tú caí caí hoy antes que en el suelo antes que en el suelo como que me desconecté del país de una vez me fui me fui de ahí de una vez me llegué en otro mundo mejor que aquí que había gente buena entonces allá tú te encontraste dice con tu padre con mi padre que está muerto como qué tiempo ya cuando te pasó eso qué tiempo tiene tu padre era muerto eran siete años siete años entonces dice cuando tú pasaste ese mundo cómo fue que tú pasaste tú automáticamente caíste te encontraste en ese mundo ya no no caí por en una cama me tenían arropado con una sábana blanca arropado y de ahí llegaron gente gente buena me estaban atendiendo me desarroparon y me decían pon un pie ahí en el suelo para ver si tú puedes caminar y yo lo puse en verdad yo no podía caminar y esa gente ahí en ese mundo me dieron terapia al fin y al cabo yo me paraba y era así temblando las rodillas no tenía ni fuerza y me dijeron camina el paso que tú vas a poder caminar y mira yo yo caminé el paso y oye nomás caminé dos veces dos veces pisé y dios me dio la fuerza en los pies para poder caminar mira caminé y ahora yo hasta corro gracias a dios y a esa gente estoy bien dice que tú hablaste con tu padre allá hablaste tú con tu padre sé cómo fue ese encuentro si te voy a explicar mi papá me dijo mi hijo tú que y tú que hace aquí y yo le dije porque yo soy de aquí mi país él me dijo como así me meto pues yo hice si me dijo mire esa loma para allá una loma que pasaba la nube que aquí no hay loma así pasaba la nube y después me tiró una galleta me desconectó de ese país me volví en donde yo estaba aquí en la república dominicana de nuevo volví al país en el hospital al fin y al cabo mi mamá no estaba ahí mi mamá estaba afuera esperando que la dejaran entrar en el hospital algo me dijo cierra los ojos y yo yo hice así me hice dormido de nuevo y la palabra más bonita más bonita te la dice tu mamá mi mamá me estaba diciendo una palabra tan linda que al fin y al cabo le dice así bendición mami y lo que se puso a gritar y yo le pregunto porque yo estoy inocente tú sabes que cuando tú caes en coma tú estás inocente se puso a gritar mira se puso a gritar y yo le pregunto y por qué usted grita ella no me quiso decir y le hice la pregunta dos veces por qué usted grita mi mamá no me quiso decir ahí viene el mes me dieron de alta yo andaba a mi casa no podía ni caminar mi mamá no me dejaba me decían no te paren en la cama quédate ahí porque yo no caminaba y oye no me dejaba pararme en la cama nomás estaba atendiéndome al fin y al cabo la estaba acechando y esperé que saliera para afuera para el comado compré una vaina y yo dije pero yo tengo mis pies todo el mundo camina porque yo no puedo caminar y mira hice lo posible hice así mira y a pie me a pie de la cama no podía ni caminar así me acoté me paré en la cama así y hice así con un dolor en la pierna y me paré como pude y estaba así temblando y hice así ahí ya como que los pies tenían como estaban cogiendo su rumbo su rumbo y al fin y al cabo los pies estaban bien cuando yo pude caminar estaba esperando en la puerta mi mamá que estaba cerrada en la casa mía estaba cerrada la estaba esperando a mi mamá en la puerta cuando ella me vio en la puerta comenzó hasta a gritar ¿y tú qué haces ahí mi hijo? yo dije mami pero tranquila dije que yo no voy a caminar ¿cómo que yo no voy a caminar? lo que Dios hace por nosotros no lo hace nadie manito mira lo que Dios hizo por mí mira no lo ha hecho con nadie y me ha caído de matecoco tres veces tú lo que te pasó ahí ese día que tú dices que tú caiste parado sí realmente eso era para para tú no volver a caminar nunca no 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 era para volver a caminar y yo no me rompí nada no me hallaron nada en el hospital sí que estaba en coma que caí en coma pero no me hallaron ningún golpe ni raguño ni nada me dicen nada no me dicen nada Dios me cuidó yo caí como en una cama mira como en una cama manito entonces de todo esto donde empieza la historia que apagarte la vela tú deduces que fue como una brujería sí eso era un trabajo ¿dónde cae eso de la brujería? o sea que te hace pensar a ti que eso fue por tú apagar esa vela te voy a explicar porque la brujería nomás lo hacen en los caletones ¿dónde? en los caletones en los caletones en el caletón ¿qué es el caletón? eso son playas que le llaman caletón porque hacían brujería calentón ¿tú sabes? porque hacían un trabajo de brujería ese día en ese caletón yo vi mucha vela prendida y una muchacha estaba tejiendo de los cabellos a otra y ella me dijo tráeme una vela de esa y yo fui arranqué una con la mano mía ok ¿y para qué ella te pidió la vela? para quemarle para quemarle la puntita de los cabellos de la muchacha ok ella estaba tejiendo cabello potizo y me dijo tráeme una vela de esa para quemarle la vela de esta muchacha mira cuando yo arranqué la primera vela me dio un frío como que se había estado cayendo nieve y de ahí llegó el alcalde y me dijo ¿ahí fue que te llegó de...? después que yo apague de eso que estaba en un ratico ahí llegó el alcalde y me dijo mira te voy a dar 400 pesos para que tú me tomes unos cocos de agua yo fui como yo sé gaviar yo nunca me había pasado eso primera vez yo gaviar yo corrí en la matecoco cuando yo me subí me subí rapidísimo como nunca los pies se me pegaban de la matecoco ya tú sabes rapidísimo cuando yo fui que me iba que me iba a sentar en la primera penca para tumbar los cocos todita la penca se murieron y cuando yo veo en el aire todita la penca se arreglaron de nuevo que yo iba a caer que yo iba cayendo de cabeza manito Dios sabe que es verdad que está ahí en el cielo algo me dijo gírate para atrás y yo hice así y di un flipla en el aire oye en el aire a una velocidad que nadie va a aguantar eso prendiéndome en candela bajando esa matecoco rápido manito yo caí de pie y me desconecté del país caí en coma cuando el primer día aparecí en el otro mundo en una cama vendado por donde quiera sí entonces tú crees que ahí donde tú fuiste buscaste esa vela había un trabajo puesto ahí sí aparte de la vela qué más había ahí había como una vela como estrella pero no estrella estrella diabólica vaina rara pero qué verdad era mía vaina rara había cosas extrañas entonces sí y como te sigo contando te sigo contando que desperté que salí en coma Dios Dios me dice pilas de revelaciones pilas de sueños que me ha soñado y me han pasado así y mi mamá está detectiva ahí un hermano mío halló uno cuarto y así como lo halló señor usted está ahí que me dejó verlo mira lo vi como mismo lo halló lo desbarató y otro hermano mío que brega con su vaina para Puerto Rico yo me hice esa revelación y yo me levanté algo me dijo señor Dios me levantó temprano y me dijo vete en este hermano y dile que no suba ahora que ahora lo van a agarrar preso y no se llevó de mí mira yo hasta le grité como un niño y él no se llevó de mí me dijo yo te lo prometo yo no voy a subir otra vez para Puerto Rico y se fue y así mi mito como me hice el sueño así mi mito pasó con él también lo agarraron preso en Puerto Rico tiene mucho allá preso yo ni he hablado con él porque mira eso es duro cuando estoy mal mira es duro mira yo he sufrido de toda manera perdí a mi papá que ese lo mataron ahí en carenero en la pista un camión oye lo más malo cuando tú pierdes a tu papá aquí nos encontramos con la madre del joven vamos a conocer su versión de todo lo que ha pasado aquí en esta historia que está muy interesante donde el joven dice que pasó a otro mundo cuando estaba en coma ¿cómo es el nombre suyo? Deisis Mateo Alcántara ¿qué tal se siente usted el día de hoy? bueno hoy me siento un poco bien porque estoy disfrutando aquí con la gente en mi negocio vendiéndole los cocos de agua a los turistas y me siento bien gracias a Dios que bueno sobre la historia de su hijo lo cual estuvo en coma por un mes ¿cómo usted recibió esa noticia? ¿lo cual de lo sucedido? bueno yo estaba ese día aquí en la iglesia pero cuando salí de la casa le había dicho a ellos que no me bregaran con nada porque estamos en día de semana santa ¿eso fue en semana santa? si para semana santa fue eso cuando salí de aquí de la iglesia que llego a la casa le digo a él Cesarín vámonos a la casa para que me ayude a hacer una cosa y él estaba ahí con un grupito de amigos en la pista y él me dijo si yo voy ahora pero yo lo que quería era que él se fuera a la casa conmigo para que no fuera a bregar con nada malo llegando a mi casa poniendo la biblia en la mesa ahí mismo me llamaron porque el alcalde lo había mandado a tumbar unos cocos de agua lo que yo no lo mandé cuando me llamaron era que se había caído de una mata de coco yo me puse las manos en la cabeza y me mandé pero así mismito según yo me mandé el grupo de gente como mismo me llevo con ellos se fueron atrás de mí para el hospital con mi muchacho pero quedó ahí mismo muerto como quien dice pero desde que llegué a Samaná de una vez pedí paso para San Francisco porque yo sabía que después de Dios la vida de él se la iban a dar allá pero cuando llegué a San Francisco fueron unos médicos tan buenos que me sirvieron de todo de todo cuando llegué de aquí habían cinco médicos esperándome en la puerta que dije que no había cama y cuando yo llegué encontré de todo ahí gracias les doy a Dios eso era Dios que andaba con ustedes en ese momento el mismo señor porque la ambulancia cuando salió de aquí iba tan rápido que no miraba nada de lo que había en el camino no tenía que ver y se iba a llevar hasta dos de esos policías que siempre están en la pista se iba a llevar dos porque él iba rápido él quería llegar rápido conmigo allá porque él no quería que el muchacho le pasara nada en el camino y gracias le doy al señor cada día más y a los médicos de allá que me sirvieron como mis papás le doy gracias a Dios y fue tan tarde que no me cobraron ni siquiera un peso allá por las cosas que le hicieron a él nada de estudio el siglo XXI me mandaron a buscar el día antes él dice que en lo que estuvo ahí por un mes en coma fue exactamente un mes o duró más él duró un mes allá en San Francisco en el hospital él dice que él escuchaba como que usted le decía cosas bonitas y eso como que lo hizo reaccionar y él habló sí porque qué cosa le decía usted en ese momento yo cuando adentraba los médicos siempre me decían por la mañana vamos vamos adentrar contigo para que lo vea antes que llegue en lo superior y yo le hablaba en los oídos para ver si él despertaba yo le decía Cesarín Cesarín tu mami está aquí contigo abre los ojos para que me vea yo le decía a él para ver si él podía despertar pero no podía durar más de 15 minutos ahí porque no se lo aceptaban a los médicos porque esa es una sala privada y ahí no aceptan a nadie pero le doy gracias a Dios en el siglo 21 me mandaron a buscar el día antes de hacerle el último estudio que era de 20 mil pesos y yo al ser una mujer pobre yo fui y ellos hablaron conmigo y no le escondí nada le dije mi situación como yo era había perdido el papá de él también lo había perdido y ellos me dijeron olvídese que usted no va a pagar 5 centavos le vamos a hacer todo gratis yo nomás dije gloria a Dios señor que bueno bendiciones para esa gente también que le metieron la mano en ese momento no me olvido de ellos nunca nunca me olvido de ellos y la gente de ahí llegaron donde mí que yo no pensaba ni conocerlo me llevaban de todo al hospital y yo no conocí a esa gente en ese momento que duró su hijo en coma hubo algún momento que usted pensó que iba a perder su hijo yo lo pensaba que lo iba a perder porque cada vez que lo veía era en ese sueño y no despertaba pero los médicos me buscaron hasta una colcha para dormir para que yo descansara un poco y yo lo que hacía era que me incaba pedirle a Dios todos los momentos era pidiéndole a Dios pidiéndole a Dios y Dios me ayudó y me concedió todo lo que le pedí me salió como mismo se lo pedí el Señor me lo dio gracias al Señor y siempre el hijo mío estaba ahí conmigo el más viejo hermano de él siempre estaba ahí no salió ni un momento de ahí y los médicos que me querían como ellos parece que como que me conocían me fueron muy buenos y le doy gracias a Dios todavía que el Señor me los cuide cada día más y los proteja porque me fueron súper buenos todos los médicos de San Francisco el hospital y en el siglo XXI también sobre ese mundo que contabas lo cual fuiste cuando duraste un mes en coma dice que es muy bonito ¿te gustaría volver ahí a ese mundo? me gustaría sí porque ahí hay gente buena gente que si tú no conoces sin conocerlo ya te quieren como familia en ese mundo no hay música todo el mundo tranquilo todo el mundo ahí te quiere como familia sin tú conocerte hermano hermano tú tienes hasta familia que tú ni conoces ya tú tienes hasta hermano ahí porque cuando tú llegas son todos son todos familia familia toda la gente te quieren como familia allá ahí en ese mundo tú cuando te pasó eso en algún momento de tu caída tú le pediste perdón a Dios te pasó eso por la mente o tú eras cristiano antes de que te pasara esto no yo siempre le pido a Dios cuando salgo de mi casa lo primero le pido a Dios que me cuide a mí a mis hermanos y a mi mamá que ese es el amor de mi vida no tengo mujer porque tengo una reina que es mi mamá todavía no ha hallado la compañera es ideal pero Dios a todo el mundo le tiene Dios siempre le tiene a uno su pareja yo hasta de mí y yo creo que yo tengo la mía casi en mente no me voy a desesperar porque Dios me la va a dar entonces sobre ese mundo tú dices que es muy tranquilo y todo eso y allá como que las personas son todo familia si todo el mundo está aquí era ahí porque tú crees que llegaste a ese lugar hay muchas personas que cuentan que han tenido experiencia tú dices que tú no eras cristiano no no soy cristiano todavía tú realmente crees que eso fue real lo que tú viviste que tú pasaste a otro plano espiritual o fue por estar en coma que te pasó todo esto quizá tu soñante o algo así no eso fue el espíritu mío que llegó a ese mundo que es ahí donde está Dios donde están la gente buena si yo hubiera sido malo con la gente porque todo el mundo en mi barrio a mí me quiere porque yo no soy malo a todo el mundo yo le hago favores y todos los días le pido la gracia a Dios antes de salir de mi casa porque eso es lo primero que tienes que pedirle a Dios para que te cuide mira cuando lo que Dios ha hecho por mí no lo ha hecho con nadie me ha caído tres veces de matecojo y mira Dios sabe que es la mía yo camino normal normal como todo el mundo corre igual Dios me dejó a mí como mismo yo estaba que mensaje tú le envías a los jóvenes a cada persona que está mirando tu historia sobre lo que tú has vivido que crean en Dios porque en verdad Dios existe Dios es verdadero si tú eres bueno y tú te mueres tú vas a llegar a un mundo bueno donde todo el mundo te va a querer como me querieron a mí gente bien bueno 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 gente buena hay ahí cuando tú saliste de coma de despertarte todo normal tú ¿cómo fue el momento en que tú le contaste a tus hermanos a tu madre también de que tú habías visto a tu padre? ellos me dijeron ¿cómo que cómo que tú lo viste? yo dije sí yo lo vi allá y él le mandó mandado a mi mamá que se lo va a decir ahora a ti él me dijo a mí cuida a tu mamá mi papá me dijo a mí en ese mundo cuida a tu mamá antes de yo salir de coma ese mismo día que me tiró la galleta ese mismo día me lo dijo cuida a tu mamá antes de yo de despertar y pregúntale a ella el niño y mami ahora mismo soy yo porque el que está con ella soy yo todo el mundo se casó y el que está con ella soy yo bueno pues te damos las gracias a ti por contar tu historia que está muy interesante bueno mi gente en su opinión en la cajita de comentarios de lo que ustedes han podido escuchar y que realmente ustedes piensan de esto así que estamos activos esto en el Great TV la idea no 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 Gracias por ver el video.